Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de Cine y TV y vamos a hablar de La Mansión Encantada. Fantástico, comedia, terror, ¿te interesa? Acompáñame. Una mujer y su hijo reclutan a un variado grupo de expertos espirituales para que les ayuden a liberar su hogar de unos ocupantes sobrenaturales. Película enérgica, divertida, típica, entrañable producción Disney que rinde un guiño a su historia y que crea una nueva e inspirada mitología. Sin lugar a dudas que es otra de las piezas que se viene a engarzar perfectamente para este Halloween 2023, aunque obviamente que para un público más infantil, ya que ofrece una divertida mezcla de risas y sustos. A ello le sumamos que hay varios toques sensibles dentro del relato, por lo cual también la película termina siendo una experiencia reflexiva, variada, divertida, pero sobre todo visualmente interesante. Tenemos un reparto atractivo con sólidas interpretaciones para lo que los papeles requieren. La puesta en escena es llevadera y está correctamente ejecutada. Termina siendo una conmovedora historia de fantasmas que en cierto aspecto rinde homenaje a aquellas películas de ciencia ficción de los 50. El uso de las cámaras, la ambientación y la utilización de los escenarios con muchos pasillos retorcidos hacen que esta película, sin lugar a dudas, esté enmarcada en un contexto sumamente agradable. Película sumamente divertida y con sustos para niños de todas las edades. Sin lugar a dudas que es una interesante opción para pasar una noche en familia desde la comodidad de tu hogar, viendo una película de efectos especiales, sustos y risas hecha al mejor estilo Disney. En fin, una simpática película de fantasmas, muy el estilo Scooby-Doo, para entretener a los más pequeños del hogar. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. O lo que es mejor, unirte a este canal para tener beneficios exclusivos, como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros, los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses. Además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos, consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios. Además de tener agradecimientos y menciones públicas. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.